Entonces tenemos r igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado El ángulo este teta, ¿quién sería? La tangente inversa de... Partido de x, entonces El complejo en forma polar la podemos representar por... ¿Sería quién? Por ejemplo La longitud de aquí para acá ¿Cómo la encontramos? Si sabemos que de aquí para acá es r ¿Es quién? El coseno Esta longitud de aquí para acá es el coseno Entonces nos queda que x es igual a r por el coseno de teta Y es igual a r por el seno de teta Entonces Ahí ya podemos escribir el complejo z Que es de la forma x más y Como Z igual a r por el coseno de teta en x Ahora sí r por el seno de teta en y Y factorizamos r y nos queda el módulo de z Por El coseno de El coseno de teta Así por el seno de teta Así por el seno de teta Entonces esta es la forma Polar que vamos a tener para los números complejos La forma polar de los números complejos Ahora Si esta tangente la tenemos solo para el ángulo de 0 a 2pi Está bien pero recuérdense que como es un complejo ¿Verdad? Esto que está aquí se Se vuelve a repetir cuando hacemos este giro también ¿Verdad? Un giro completo Otra vez regresamos ahí y estamos en el mismo complejo Entonces Ahí tenemos que hablar de lo que es el argumento De un complejo z Lo vamos a definir como que es este teta que nosotros calculamos aquí Más 2k Pi 2k pi Es realmente el argumento de un complejo Siempre recordando que k Pertenece a los enteros positivos K Pertenece a los enteros positivos Menos z Que es el módulo de z Por el coseno de Teta Más i por el seno de teta Entonces Z al cuadrado ¿Quién es? Z al cuadrado Sería la multiplicación de z por Z ¿Y es igual a quién? Sería multiplicamos estos dos números Que son el módulo de z Y nos queda el módulo de z Elevado al cuadrado Y ahora la multiplicación de este Sería como este al cuadrado Por el coseno De teta Más i Por el seno De teta Al cuadrado Y eso lo podemos escribir como El módulo de z Al cuadrado Y aquí tendríamos ¿Quién? Coseno al cuadrado de teta Más ¿Por qué menos? Vamos que es el Lea 2i Por el coseno De teta Por el seno de teta Menos Seno al cuadrado de teta ¿Está bien? Ahora El coseno al cuadrado de teta Menos el seno al cuadrado de teta ¿Quién es? Esa es la parte real Lo voy a escribir aquí Gracias Es No, porque es el módulo de z Z es un complejo Estamos diciendo que z Pertenece a Los complejos Entonces queda La parte real Es el coseno Al cuadrado de teta Menos el seno al cuadrado de teta Aquí nos quedaría Quim Más Dos Perdón Dos i Ajá Realmente quiero escribir Solo la parte Imaginaria Entonces voy a Escribir I afuera ¿Verdad? Y Aquí va a quedar Dos por el coseno de teta Seno de teta ¿Está bien? Entonces ahí nos quedaría El módulo de z Al cuadrado de teta Al cuadrado Aquí es Coseno al cuadrado de z Menos el seno al cuadrado de z Es el coseno De dos veces teta ¿Verdad? Menos el más Y dos por el coseno de teta Por el seno de teta Es El seno De Dos veces teta ¿Si? ¿Si? Entonces Z Elevado al cuadrado Es el coseno de dos veces teta Más El seno de dos veces teta ¿Está bien eso? ¿Si? Entonces Ya vamos probando otra cosa Probemos hacer el de z al cubo Usando ya este Que tenemos ¿Ya copiaron este? Vamos al siguiente Sería Vamos a hacer z al cubo Nosotros ya tenemos Que z al cubo Es z al cuadrado Por Z ¿Si? Y z al cuadrado Vamos a obviar el El módulo de r al cubo Lo vamos a poner hasta el final ¿Si? Pero nos va a quedar aquí El coseno De dos veces teta Más i Por el seno De dos veces teta ¿Si? Y esto multiplicado por El coseno De teta Más i Por el seno de teta ¿Si hacemos la multiplicación ¿Qué queda? ¿Queda el coseno De dos veces teta Por el coseno de teta Solo la parte real La hagamos ahorita La otra parte real Sería la multiplicación De las dos imaginarias Menos El seno De dos veces teta Por el seno de teta Más ¿Quién? Sería Este Por este Y este por este Entonces voy a factorizar El i Y solo voy a escribir El coseno De dos veces teta Por el seno de teta Más ¿Quién? No va a caber ahí Lo vamos a poner aquí Por este que está aquí abajo Que sería El seno de teta ¿Si? ¿Estamos bien? Si coseno Coseno de teta Entonces Ahora Para el coseno de dos teta Por el coseno de teta Menos el seno de dos teta Más el seno de teta Tenemos que usar una identidad ¿Si? La identidad que vamos a usar Es esta Entonces la que usamos Es esta Sería Dense cuenta Que el seno de la suma De ángulos ¿Si? Es el seno de x Por el coseno de y Coseno de x Seno de y ¿Si? Y nosotros ahorita Tenemos Tenemos Coseno por coseno ¿Si? Si Entonces Ahí en ese caso Estamos usando esta Que está aquí abajo ¿Si? Porque sería Coseno por coseno ¿Si? Pero es menos Cuando este es más ¿Verdad? Entonces es la Suma de ángulos Este ¿De qué ángulos? Esto sería como Ser x ¿Si? Este que está acá Es como que fuera x ¿Si? Y este es como que fuera y ¿Si? ¿Si? Dos teta Más teta ¿Si? Entonces Y este que está acá ¿Quién sería? Ese es el de seno ¿Si? Solo que Aquí cuando es suma Es suma Y este es suma Lo podemos ver acá Entonces Regresemos a la anterior Entonces En este lo que usaríamos Nos quedaría aquí El coseno De tres teta El coseno De tres teta Más Y aquí nos quedaría Y Seno de tres teta Entonces nos quedaría Que z al cubo Z al cubo Es igual Al módulo de z Al cubo Por El coseno De tres teta Más Y Por el seno De tres teta ¿Está claro eso? Exacto Entonces Lo que se siente Es de que Si nosotros tenemos Z elevado a la n ¿Ahora sí? ¿Quién sería el de z elevado a la n? Entonces Eso nos hace pensar Que el z elevado a la n Es el módulo de z Elevado a la n Por El coseno De n teta Más I Por el seno De n teta ¿Ya? Ahora Siempre que nosotros nos damos cuenta De algo de esta manera O sea De que probamos para uno Después probamos para dos Y probamos para tres Y empezamos a ver Que cada vez que vamos aumentando n Se cumple lo mismo Para el siguiente Esa demostración ¿Cómo se hace? ¿Qué mal? Es por inducción matemática Entonces lo vamos a hacer Vamos a demostrarlo Por inducción Entonces Demostración Este se llama el teorema De Desmois ¿Sí? Lo voy a escribir aquí Teorema Me parece 2R Es una B Teorema D De Desmois Aquí falta una D De Desmois Entonces Lo que estamos queriendo hacer es Queremos demostrar que El z a la n Es módulo de z Elevado a la n Por el poseno De n teta Más I Por el seno De n teta Entonces tenemos que empezar Demostrando para n igual a 1 Para n igual a 1 Para n igual a 1 Entonces Sustituimos y nos queda Z Es igual Al módulo de z Por El coseno De teta Más I Por el seno De teta Y eso es z Y eso es z Entonces en este caso estamos Se va fácil Después tenemos que demostrar Que se cumple para No ¿Para quién? Cuando hacemos Que se cumple para n igual a k ¿Sí? Para n igual a k Entonces lo único que hacemos es Es decir Z Z elevado a la k Es igual al módulo de z Elevado a la k Por El coseno De k por teta Más I Por el seno De k por teta ¿Sí? ¿Ya? Ahí no hubo problema Eso lo sustituimos Y cada vez quedó Entonces ahora viene Lo que me estás diciendo Tenemos que decir Que si se cumple para k Se tiene que cumplir ahora Para k más 1 ¿Verdad? Para el n más 1 ¿Verdad? Entonces hagamos eso Sería para N igual a k Más 1 Entonces Entonces Z elevado a la k Más 1 Es igual a Z elevado a la k Por z Z elevado a la k Z elevado a la k Es este que está acá Que sería El módulo de z Elevado a la k Por El coseno De k por teta Más I por el seno De k por teta Y eso lo multiplicamos Por El módulo de z Por El coseno De Teta Más 1 Más i Por el seno De teta Entonces multiplicamos Y nos quedaría Esto es igual a Z a la k Por z O sea El módulo de z a la k Por z Es el módulo de Z a la k Más 1 Y ahora multiplicamos Esto Empezamos con Las partes reales Las partes reales Nos queda El coseno De k por teta Por el coseno De teta Menos Si las partes Imaginarias Nos queda El seno De k por teta Por el seno De teta Ahí está la parte real Ahora la parte Imaginaria Nos quedaría más I Por El seno De k Por teta Por el coseno De teta Más El coseno De k Por teta Por el seno De teta ¿Estamos bien? Y ahora esto que está aquí Usamos la identidad Que usamos para los ejercicios anteriores Que sería Esta es la suma De k teta Por teta ¿Sí? De la cual podemos Factorizar teta Y nos queda El coseno El coseno De k Más uno Por teta Más i Y esta es la suma De ángulo De seno ¿Sí? Entonces nos queda El seno De k Más uno Teta Ahí está Ahí ya demostramos Por inducción De que Se cumple el teorema De muestra ¿Sí? Entonces ejemplo Número uno Dice Si z es igual a uno Más i Hallar Z elevado a la diez Z elevado a la décima potencia Vamos Entonces esto ya lo hicieron En la hoja ¿Sí? Sería El El módulo de z ¿Cuál es? Sería la raíz de Parte real Uno al cuadrado Uno Más parte imaginaria Uno al cuadrado Uno Nos queda que z es La raíz de dos ¿Verdad? Y el ángulo sería La tangente Inversa de Uno Partido Uno ¿En qué cuadrante Está ese ángulo? Es donde X es positivo Y Y es positivo O sea que está En el primer cuadrante ¿Está claro eso? Estamos en el primer cuadrante Eso siempre hay que probarlo Hay que ver En qué cuadrante Está ese ángulo Antes de poner la respuesta Entonces esto nos queda Que está en el primer cuadrante Y la tangente Inversa de uno es Es donde el coseno Y el seno Son iguales Que es en pi cuartos Pi cuartos Entonces ya tenemos El valor de El módulo de z Y el valor de teta Entonces ahora nos quedaría Z Elevado a la diez Es igual a Dos A la diez Medio ¿Ya? Por El coseno De ¿Quién sería? De pi cuartos ¿Verdad? De diez por pi cuartos Más Y Por el seno de Diez por Pi cuartos Entonces nos queda Dos Elevado a la cinco Por Coseno de cinco medios De cinco pi medios Coseno De cinco Pi Medios Más Y Por el seno De cinco Pi Medios ¿Sí? Y eso es igual a Dos a la cinco ¿Cuánto es? Dos a la cinco Es cuatro Dieciséis Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos El coseno de cinco pi medios Es cero ¿Sí? Ese es a cero Y el coseno de Y el seno de cinco pi medios Ese es Aquí está pi medios Tres pi medios ¿Verdad? Cinco pi medios ¿Verdad? Es uno ¿Verdad? Entonces nos queda Más Nos quedaría Nos quedaría ahí ¿Verdad? Y Entonces la respuesta es Treinta y dos Y ¿Así ya? Treinta y dos ¿Sí? ¿Cuál diez medios? Ah Es la raíz de dos La raíz de dos Es como dos a la un medio Y dos a la un medio Y elevado a la diez Se multiplican los exponentes ¿Verdad? Por eso Empecemos con lo de raíz ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué te tendrías ¿Cuál es el cuadrante? Para saber cuál es el ángulo Lo que pasa es que cuando uno Hace la tangente inversa Te da O el primer cuadrante Si lo haces con la calculadora Te da el primer cuadrante O el segundo cuadrante O el cuarto cuadrante Pero vos tenés que ver Quienes son los signos Positivos y negativos ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo Esto sería así El problema es que vale este Por ejemplo Que te hubiera tocado Sacar la tangente Inversa Del complejo Uno Más No, pero Ese es el que sacamos ¿Verdad? El del complejo Uno menos I ¿Verdad? ¿Verdad? Ese es Menos uno Partido uno ¿Verdad? ¿Verdad? Pero uno lo que hace Es que para calcularlo En la calculadora Pondría La tangente inversa De menos uno ¿Verdad? Y la calculadora Lo que te va a tirar Es O este cuadrante O este cuadrante ¿Verdad? Pero este complejo Está en qué cuadrante Ahorita está en el de abajo Entonces eso nos va a tirar Que es Menos pi Cuarto ¿Sí? ¿Está bien? Ahora el problema Cabal es cuando ponemos Menos uno Más I ¿Verdad? 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 Porque la tangente inversa Nos quedaría La tangente inversa De menos uno También ¿Verdad? Pero ese no está En el cuarto cuadrante ¿Qué cuadrante está? Está donde La X es negativa Y la Y es positiva Está en el segundo cuadrante Pero la calculadora Tira el cuarto cuadrante Entonces nosotros Tenemos que ponerlo En el segundo cuadrante Y el pi cuartos Que está en el segundo cuadrante Es El ¿Qué? Tres pi cuartos ¿Ya? Con eso hay que tener cuidado Porque ahorita Estamos usando ángulos Que nos Que nos sabemos Pero cuando no Nos lo sabemos Por ejemplo Aquí hubiera sido Un cinco Aquí un menos cinco Y aquí un Un cuatro Ese ya no lo sabemos De memoria Entonces hay que hacerlo Con la calculadora Y la calculadora Nos va a tirar En estos dos cuadrantes Ajá Es de Sí Te cuenta que aquí La Y es positiva Y la X es positiva Entonces si los dos son positivos Estás en el primer cuadrante Aquí la X es negativa Y la Y es positiva Entonces si la parte real Es negativa Y la Y es positiva Estás en este cuadrante Si los dos son negativos Estás en el tercer cuadrante Y si uno es negativo O sea Si Y es negativo Y X es positivo Estás en el cuarto cuadrante ¿Estás bien? Así es como lo tienes que ver Entonces pongamos Raíces 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 Entonces queremos sacar Ahorita la raíz ¿Verdad? De La raíz N De un complejo La raíz N De un complejo Entonces Para hacerlo Vamos a decir Que la raíz N De un complejo Es igual a Un complejo U Ahora sí Y aplicamos Que esto es cierto Si y solo si ¿Qué se tiene que cumplir Para que esto sea cierto? ¿Qué van a? Si la U Ajá A la N Es Z U A la N Es igual a Z Entonces nosotros Lo que sabemos Es hacer esto Entonces no vamos a salir De aquí Y después calculamos La inversa Entonces nos quedaría Recuerden que Z es complejo Y U es complejo Entonces U es el complejo De la forma Vamos a poner R Ahora sí Por El coseno De Fi Más I Por el seno De fi Ese es nuestro U ¿Verdad? Ahora por el teorema De Moa U a la N ¿Quién es? R a la N Ahora sí Por 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 el coseno De N fi Ajá Y seno De N fi Eso es por el teorema De Moa Entonces Ahora ¿Quién es Z? Z No, no Me parece N Pero es Esa N parece H Pero es una N Ajá Es una N Y esto está en paréntesis ¿Sí? Para que no sea el coseno Pero bueno Ahora Z lo vamos a escribir Que es igual a Rho Por El coseno Y vamos a poner aquí Teta Que sería el argumento Del complejo Teta Más Dos K Pi ¿Verdad? Más Eh I Por el seno De teta Más Dos K Pi ¿Sí? Porque esos tienen que ser Todos los complejos ¿Sí? Un complejo Se representa De muchas formas ¿Ya? Porque el ángulo Barre Varias veces Es el argumento Del complejo Es el argumento De nuestro complejo Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a igualar esto ¿Sí? Como tenemos esta ecuación U elevado a la N Es igual a Z Entonces vamos a decir que U elevado a la N Es igual a este Z ¿Sí? Para que eso sea cierto Que se tiene que cumplir Que R a la N Sea igual a Rho ¿Sí? Entonces decimos R elevado a la N Es igual a Rho ¿Sí? ¿Qué más se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir Que N Phi Es igual a Al teta Más dos K Pi ¿Sí? Para que sean iguales Estas dos cosas ¿Sí? Entonces nos quedaría Y Teta 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 es igual a quién Sería N N phi N phi Tiene que ser igual a Teta Más Dos K Pi Entonces de aquí Ya nos queda que Nosotros lo que queremos es Quien es La respuesta sería Quien es el El u ¿Sí? Porque U es la respuesta ¿Sí? Entonces tenemos que despejar R Y tenemos que despejar Phi ¿Verdad? Porque U es la respuesta De la raíz de N Entonces ahí ya tendríamos R ¿Quién es? Es la raíz de De R La raíz N De R Porque R y R son números ¿Sí? Son los módulos de los complejos Y phi Quien es Teta Más Dos K Pi Partido N Entonces ahí ya tenemos La raíz N De un complejo Z Es igual al módulo del complejo Raíz N ¿Verdad? Por El coseno de Teta Más Dos K Pi Partido N Más I Por el seno De Teta Más Dos K Pi Sobre N Y esa es la raíz De un complejo ¿Sí? Calcular la raíz Quinta De menos Treinta y dos ¿Sí? Ahora ese Menos treinta y dos Es un número Complejo ¿Sí? No lo estamos tomando Como que es la raíz Quinta De menos Treinta y dos Real Porque eso me dirían ¿Qué es cuánto? ¿Cuál es la raíz Quinta de menos treinta y dos En los reales? Es dos Menos dos Menos dos Pero como es un complejo Entonces tenemos que usar Este teorema ¿Sí? Entonces Primero tenemos que encontrar ¿Cuál es el módulo del complejo? ¿Cuál es el módulo del complejo? Es treinta y dos ¿Ah? ¿Y cuál es su ángulo? Sí El ángulo ¿El ángulo? La raíz No porque es una raíz Con número imparte ¿Ah? 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 ¿El ángulo cuál sería? Es pi Es pi El ángulo es pi ¿Sí ven todos que el ángulo es pi? No Lo que pasa es que como tenemos el El complejo menos treinta y dos Está de este lado ¿No? ¿Ya? Menos treinta y dos Y el ángulo se mide de aquí para acá ¿Verdad? Entonces ¿Cuánto va arriba? Pi Bueno Así es Entonces es pi ¿Qué mano? Porque es el módulo El módulo es el cuadrado de raíces El módulo es Sí ¿Está bien? Entonces ahora ¿Cuántas raíces tenemos que calcular? ¿Es? ¿Ah? Porque En los complejos El menos treinta y dos Se pone en este punto ¿No? Entonces va desde aquí Hasta acá el ángulo es pi ¿No? Si no también puede pensarlo Como la tangente inversa De Cero sobre Menos treinta y dos ¿No? ¿Ya? Pero la tangente inversa De cero menos treinta y dos Es cero Si el menos treinta y dos Fuera Si este fuera positivo Pero como es negativo Eso tiene que estar en este cuadrante Entonces da pi ¿Sí? Entonces Algo que me faltó escribir aquí Es de que esta acá Que esta acá Varía Cero ¿Verdad? Uno Dos Tres Hasta n menos uno ¿Sí? Entonces El anterior Este ¿Sí? La acá va a variar de dónde a dónde Va a ser Cero Uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? Hasta n menos uno Entonces empecemos para un sub k O sea, hacemos un sub cero ¿Sí? La primera Eso va a ser La raíz de treinta y dos La raíz quinta de treinta y dos Que es dos ¿Sí? Dos Por El coseno ¿De quién sería? Les digo que Es más fácil si lo escribimos en k Y después solo sustituimos valores Escribimos aquí sub k Y nos queda Dos por El coseno ¿De quién? De Pi Más Dos kpi Partido N Pero n Pero n es cuánto? N es cinco Más I Por el seno De pi Más Dos K Pi Dividido Cinco Ahora sí ¿Quién sería un sub cero? Un sub cero Es dos Coseno de piquitos Más i Por el seno De piquitos ¿Sí? Ahí está la primera raíz ¿Verdad? La segunda raíz ¿Cuál sería? Un sub uno Es igual a un sub cero Es igual a dos Por El coseno De Este es uno O sea, es tres piquitos Más i Por el seno De tres piquitos Este es tres Y ahora nos toca un sub dos ¿Es igual a quién? Coseno de ¿Por qué pi? Ah sí, porque aquí está dos, cuatro, cinco pi Coseno de pi Más i Por el seno de pi Un sub tres es dos por ¿Quién? Siete piquitos Coseno De siete pi Partido ¿Quién? Partido cinco Más i Por el seno De siete pi Partido cinco Y el uso cuatro Es la última Es dos por Coseno de Nueve pi Quintos Más i Por el seno De nueve Pi Quintos Dense cuenta que Esto está De cero a dos pi No nos hemos pasado del dos pi Este es el último Antes de que se vuelva dos pi ¿Ya? Y este que está acá Es la raíz real ¿Lo ven? Que es el coseno de pi Es menos Es menos uno El seno de pi es cero Ahora sí ¿Ya? Y nos queda dos por Menos uno Que es Menos dos ¿Está bien? Miremos los pies Entonces tenemos El complejo que está en rojo Ahora sí Es el complejo Menos treinta y dos Más i ¿Ya sí? Bueno Menos treinta y dos Más cero i sería ¿Ya? Ese es porque encontramos Y lo que sacamos Fueron las raíces Entonces La primera raíz Nos quedó Uno punto sesenta y dos Más uno punto ocho i ¿Ya? Es este complejo que está acá Ese nos da Sería este vector ¿Cuál vector es? Este 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 Ese es nuestro vector Después tenemos El otro que nos quedó Este Ahora sí ¿Ya? El otro complejo Nuestro otro complejo Nuestro otro complejo ¿Sí? Si ponemos esos vectores ¿Ya? Nos quedaría ¿Ya? Nos vamos a acercar ahí ¿Ya? Esas son nuestras raíces Ya vistas geométricamente ¿Sí? Si se dan cuenta La primera está en el primer cuadrante Después tenemos otra en este cuadrante Otra en este cuadrante Y justo antes de que llegue a 2pi Tenemos el Tenemos nuestro Nuestra última raíz Así son varias raíces complejas En algunos En algunos casos Aparecen Aparecen dibujadas de esta manera Aquí Después Este de aquí para acá Este de aquí para acá Sí, esas son nuestras raíces complejas Y no ponen los vectores Estos vectores los quitan ¿Ya? Y ese es el dibujo de las raíces ¿Ya? Pueden usar eso Cualquiera de esos ¿Está bien? Y esas son todas las raíces Del número S Menos 32 ¿Verdad? Y gráfica Y ahí está la gráfica Entonces Hay alguna duda con esto ¿No? ¿No? Muy bien Sigamos adelante Entonces Vamos a un ejercicio Ejemplo Dice Usando Desmois y el teorema del binomio Encuentre una expresión Para el coseno de 3θ Y el seno de 4θ Seno de 3θ No, pero Pongamos coseno de 3θ Y El seno de 3θ Usando el teorema del binomio Y usando el teorema de Ma Una expresión para esos dos Entonces Empezamos por Decir quién es X más Y X Más Y Al cubo ¿Quién es X más Y al cubo? Eso es igual a Z al cubo Estamos diciendo que Z Es el complejo X más Y Y ¿Quién sería X al cubo? Sería El primero al cubo Este el teorema del binomio Más Este al cuadrado Y aparece este Sería Y Y por X al cuadrado Por Y ¿Qué vale? Por 3, es cierto Por 3 Más 3 por Y al cuadrado Por X Por Y Al cuadrado Más 3 No, perdón Sería Y por Y Al cubo Al cubo ¿Sí? ¿Está bien? Simplificamos esto Y nos queda ¿Quién es X al cubo? ¿Quién es X al cubo? X al cubo Más 3Y X al cuadrado Y Más Sería menos ¿No? Por el Y al cuadrado 3X por Y al cuadrado Más Sería menos Y Y Al cubo Entonces la parte real es X al cubo Menos 3X Y al cuadrado Más la parte imaginaria Que es ¿Quién? Ayúdenme aquí Sería 3X al cuadrado Menos Y al cubo ¿Sí? Eso sería Hacélo por el teorema del minuto Y ahora lo vamos a hacer Por Que sería Z Z Al cubo Es El módulo de Z Al cubo Por ¿Por qué? Por el coseno De 3θ Más Y Por el seno De 3θ Ahora Si en esto Nosotros hacemos Que esto sea El módulo de Z Por el coseno De teta Más Y Por el seno De teta Y hacemos Que el módulo de Z Sea igual a 1 Ahora sí Solo para quitarlo ¿Ya? Nos damos cuenta que X Es como que fuera El coseno Ahora sí Y Y es como que fuera X es como que fuera el coseno Y Y como que fuera el seno O sea que aquí en lugar de X Podemos sustituir coseno Y aquí en lugar de Y Podemos sustituir seno Entonces como la parte real Estos dos son iguales ¿Ya? Porque son el mismo complejo Elevado a la 3 Entonces la parte real De este Que es el coseno de 3θ Nos quedaría Coseno de 3θ Es igual a X al cubo Que sería el coseno al cubo Menos 3 por el coseno Por Y al cuadrado Que es el seno al cuadrado Seno al cuadrado Y ahora el seno de 3θ Es igual a 3 por el coseno al cuadrado Por el seno Menos Seno al cubo Y ahí tenemos ya la La forma para el coseno de 3θ Y la forma para el seno de 3θ Usando esto ¿Verdad? En la hoja también había uno parecido A esto ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces La función exponencial en los reales Nosotros la tenemos definida Como que es la función Que va de los reales A los reales Ahora sí Y es Donde tomamos un real Le asignamos Por medio de la función Otro real Que es igual A E Elevado a la X ¿Así? Esa es nuestra función exponencial ¿Está bien? También sabemos que Número 1 Si X Pertenece A los reales ¿Pero así? La expansión en serie De E a la X Es la suma De N Igual a 0 Hasta el infinito De X Elevado a la N Partido N Factorial Y eso es igual a 1 Más X Más 1 sobre 2 Por X Al cuadrado Más 1 sobre ¿Quién sería? 3 factorial ¿Verdad? Por X Al cubo Más 1 sobre 4 Factorial Por X A la 4 Más Punto 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 Y así sea Esa es la expansión en serie de McLaurin Sería De L a la X También tenemos Pongan de tarea Demostrar esto Demostrar que es cierto Para la próxima clase Número 2 Solo tienen que ir a su cuaderno de mate 3 Ahí está la demostración Entonces dice Lo mismo Pero para el coseno De X ¿El coseno de X? ¿Quién sería la expansión en serie? ¿Se recuerdan? Es Menos 1 Elevado a la N Por X Elevado A la 2N Sobre 2N Factorial ¿Sí? Y la del seno Es la suma De N igual a 0 Hasta el infinito De Menos 1 A la N Por X A la 2 N Más 1 ¿No? Dividido 2N Más 1 Factorial Ya son las series de factores Ya se las vamos a estar usando Entonces hay que Hay que saber Entonces pongamos Número 4 ¿Quién sería E Elevado A la I X Entonces lo que tenemos que usar Es la expansión en serie esta Que está cara Entonces sería 1 Más I X Más Y así nos vamos Vamos 1 1 Más I Por X Más 1 Medio De I Por X Al cuadrado Más 1 Sobre 3 Factorial Por I X Al cubo Más 1 1 Partido 4 Factorial Por I X A la 4 Más 1 Partido 5 Factorial Por I X A la 5 Más 1 Partido 6 Factorial Por I X A la 6 Más Punto 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 Así se va Expandamos algunos de estos que están acá Solo quiero que vean algunos ¿Quién sería el primer término? Es cuando n vale 0 Entonces sería Menos 1 elevado a la 0 Es 1 X elevado a la 0 es 1 Y 0 factorial es 1 O sea que nos queda 1 Más Cuando n vale 1 sería Menos ¿Verdad? Menos X al cuadrado Partido 2 Factorial Más ¿Verdad? Porque sería cuando vale 2 X a la 4 Partido 4 Factorial Menos X a la 6 Partido 6 Factorial Más X a la 7 A la 8 ¿Verdad? A la 8 Dividido 8 Factorial ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es la expansión del coseno Y aquí va Más Punto 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 Expansión del seno ¿Cómo sería la del seno? Cuando n vale 0 Nos queda positivo el menos 1 X nos queda elevado a la 1 Y este nos queda el factorial de 1 Entonces nos queda X Más Es menos ¿Verdad? ¿Verdad? Porque cuando vale 1 este es negativo Este nos queda 3 Partido 3 Factorial Más X a la 5 Partido 5 Factorial Menos X a la 7 Partido 7 Factorial Más Punto ¿Sí? Lo que tenemos que notar es que aquí están los pares Y aquí están los pares ¿Ya? Entonces cuando ubicamos para este lado Nosotros vamos a poder arreglar algunas cosas Por ejemplo Esto que está aquí Lo podemos escribir como 1 Más Y Por X Más Y al cuadrado es Menos 1 Entonces nos queda Este es realmente menos ¿Verdad? Menos X al cuadrado Dividido 2 ¿Verdad? Más Ahora Y al cubo ¿Quién es? Menos Y Solo menos Y ¿Verdad? Menos Y Por X Al cubo Partido 3 factorial ¿Sí? Más Y a la cuarta Es 1 ¿Verdad? Y nos queda X a la cuarta Partido 4 Factorial ¿Sí? Y a la quinta Es menos Y ¿Verdad? Menos Y Por X A la 5 Partido 5 Factorial ¿Sí? A la 6 Y a la 6 Es Y al cuadrado Por Y al cuadrado Por Y al cuadrado Es menos 1 ¿Sí? Entonces queda Menos X A la 6 Partido 6 Factorial Hagamos uno más X a la 7 ¿Cómo sería Y a la 7? Es menos Y ¿Sí? ¿Verdad? Menos Y Por X A la 7 Partido 7 Factorial ¿Cómo sería Y a la 8? Es Y al cuadrado Por Y al cuadrado Por Y al cuadrado Por Y al cuadrado Positivo uno ¿Sí? Más X A la 8 Partido 8 Factorial Más Punto 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 ¿Sí? Ahí vamos Ahí estamos desarrollando E a la I X ¿Sí? E a la I X Ahora lo que quiero que hagamos Es que separemos La parte real Y la parte imaginaria ¿Sí? Vamos a juntar Todos los que son Partes reales Y todos los que son Partes imaginarias ¿Qué van? Exacto Eso es a lo que voy Es Euler Es la demostración De Euler Lo que estamos haciendo Aquí nos quedaría Uno Más Perdón Uno Menos Uno menos X al cuadrado Sobre 2 Más X a la 4 Partido 4 Factorial Menos X a la 6 Partido 6 Factorial Más X a la 8 Partido 8 Factorial ¿Sí? Más Punto, punto Hay un montón de términos Más en la parte real ¿Vale? Más Y Y ahora la parte imaginaria ¿Quién es la parte imaginaria? Sería X Menos X al cubo Partido 3 Factorial Este era menos Es que Es que entonces Es que entonces Este es más ¿Sí? ¿Verdad? Lo que es Y al cuadrado Por Y al cuadrado Por Y Este es más Más X a la 5 Partido 5 Factorial Menos X a la 7 Partido 7 Factorial Más Más Punto, punto, punto Más términos Que están ahí ¿Sí? ¿Está bien? Y viendo lo anterior Esto que está aquí Es lo mismo que lo que está aquí ¿Verdad? ¿Sí lo ven? Y esto que está aquí Es lo mismo que esto que está acá ¿Verdad? Entonces lo que tenemos ahí Es que esto es un coseno Coseno de X Y esto es un seno Y Seno De X Entonces nos queda E a la Y X Y es lo que conocemos como la fórmula de Euler ¿Sí? Vamos a ver ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ¿Hay alguna duda? Entonces nosotros sabemos que nuestros complejos Se pueden escribir como Z Igual Al módulo de Z Por El coseno De Teta Más I Por el seno De Teta ¿Ya? Entonces ahora también los podemos escribir Como el módulo de Z Y esto que está aquí ¿Quién es? E a la I Teta E a la I Teta ¿Sí? Y ese Z ¿Ya? Esa es la otra forma en la que podemos escribir El El complejo Z ¿Sí? Esa forma Y ese E a la I Teta Significa el coseno de Teta Más I C Teta Entonces Pero lo que nos interesa a nosotros es hablar acerca de la función exponencial Función exponencial Entonces pongan función exponencial en los complejos ¿Sí? Entonces ahora vamos de Ahora esta función sería Una función Que vamos De los complejos Hacia Los complejos Nosotros estamos tomando Nosotros estamos tomando Un complejo que pertenece a este Y por medio de la función estamos obteniendo un complejo aquí W Que es igual a F aplicado a Z Que es igual a E elevado a la Z E elevado a la Z Ahora Zeta Zeta es un complejo que tiene parte real y parte imaginaria O sea que Podemos decir Si Zeta Es igual a X Más I Y Y Entonces E a la Z Es igual a E a la X Más I Y Que lo podemos escribir como E a la X Por E A la I Y Y Y a la X ¿Quién es? Bueno E a la X Es E a la X Perdón Pero E a la I Y Es Es el coseno De Y Más I Por el seno Y ¿Está claro? Y es el complejo O sea Esa sería la función E a la Z Número 1 Dice Pruebe Pruebe Que E A la 0 Es igual a 1 Pruebe que E a la 0 Es igual a 1 Entonces Recuerden Este es el cero Complejo Es el cero Complejo Eso quiere decir Que es el complejo Z Igual a 0 Coma 0 ¿Ya? Entonces para demostrar esto Usamos Esta forma Esta forma De E a la Z Nos quedaría E a la 0 E a la 0 Pero esta es La E Real ¿Verdad? ¿Verdad? Elevado a la 0 Por El coseno De 0 Más I Por el seno De 0 Y nos quedaría E a la 0 Es 1 ¿Ya? Y el coseno De 0 Y el seno De 0 Es 0 Pero nos queda 1 Y ahí estamos ¿Está bien? Este nos dio 0 ¿Verdad? Este se nos hizo 1 Y este se nos hizo 1 Entonces 1 por 1 Es 1 Y nos queda 0 ¿Verdad? ¿Qué bueno? 1 así de fácil En el examen Está bien Ahí les voy a poner 1 así de fácil Número 12 Número 12 Número 2 Sería E a la I Pi Medios Es igual A I Hay que ser igual E a la I Pi medios Miremoslo acá De una vez El coseno De pi medios 0 El seno De pi medios 1 Entonces Y Nos quedaría E E a la 0 0 Bueno 1 Entonces nos queda Solo I I E a la I Pi medios Es igual 3 E a la menos I Pi ¿Sí? Eso es igual a E a la 0 Es 1 Coseno de Pi Bueno Sería el coseno De menos pi Es menos 1 ¿Verdad? No Menos 1 Menos 1 El coseno de menos pi Menos 1 Y el seno de pi De menos pi Es seno Entonces nos queda Menos Menos 1 Ahora Este es importante ¿Sí? Porque es Dese cuenta que está E a la Menos I Pi Más 1 Es igual A 0 ¿Sí? Eso es importante Es más Lo podemos Le podemos quitar Este Para que sea la que yo quiero Le podemos quitar Este signo Menos ¿Verdad? Y sigue siendo esto ¿Ya? Ahora Dese cuenta De lo que aparece ahí ¿Qué es lo que aparece? Está apareciendo El 0 ¿Sí? Que es el neutro En los números Reales Con la suma ¿No? Está apareciendo El 1 La unidad ¿Sí? Está apareciendo Pi ¿Verdad? ¿Verdad? Está apareciendo E ¿Verdad? ¿Verdad? Y está apareciendo El I ¿Verdad? O sea Esa formulita Que está ahí Está en todo ¿Sí? ¿Ya? Están todas nuestras Constantes importantes ¿Verdad? ¿Verdad? Está la imaginaria Está el 1 Está el 0 Está Pi Está E ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es una modaliza De la matemática ¿Verdad? Es de aquellas cosas Que hay que embarcarlas Y ponerlas en la sala ¿Verdad? Entonces hagamos otro Hacemos otro Número 4 Toca ¿Verdad? Número 4 Dice Dice Pruebe que para Pruebe que para todo Z Coma E E A la Z Más W Es igual A E a la Z Por E A la W ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo lo probamos? Igual que siempre Hacemos Z Igual a X Más I Y Y Hacemos W Igual a A Más I B Y de ahí A sustituimos Vamos a demostrarla De aquí para acá ¿Sí? Tendríamos El ¿Quién? Sería E A la X Más I Y Por E A A Más I B ¿Sí? Y es igual a E a la X Por E A la I Y Y E A la A Por E A la I B ¿Y de ahí ¿Qué hacemos? Solo juntamos ¿Cómo lo juntamos? ¿Cómo así? Claridad E A la X Más A Aquí nos queda E A la I Y Más B Aquí es igual a E A la X Más A Más I Por Y Más B Y eso Y eso ya es Igual a Z Más Doble Z Z Más Doble Entonces ¿Sí? Sí A Más 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 Sí, sí Sí, sí, eso es Bueno, entonces De De tareas Hay que demostrar Número uno Que e a la menos z Es igual a uno sobre e a la z Número dos De que E a la Bueno Número dos hay que demostrar que e a la z Módulo Es igual a E a la parte real De z Ahora sí Después número tres Probar que e a la z Es periódico Y número cuatro Probar que e a la z Conjugado Es igual a e A la z Solo z Conjugado ¿Verdad? Entonces con eso Están listos para la clase De la próxima semana ¿Verdad? Empezamos a ver funciones trigonométricas Entonces hasta el tema de funciones trigonométricas Viene en el examen parcial ¿Verdad? El parcial es el viernes de la Viernes veintiséis ¿Verdad? Alguien está llevando otra mate Que vaya a hacer el examen ese día ¿Viernes veinticinco es? Viernes veinticinco ¿No? Entonces el viernes veinticinco Y el sábado ese De parciales O sea no tenemos clase ¿Verdad? No Sí ¿Verdad?